La voluntad del Gobierno es clara. Adelantar las ayudas de la PAC cuando nuestros agricultores y ganaderos más lo necesitan. 2.800 millones de euros que se abonarán a partir del próximo lunes, día 17, que constituyen un anticipo de una cantidad que sumará hasta 4.000 millones de euros a final de este año y 4.800 al final del periodo de liquidación, que es el 30 de junio del año 2023. Es un esfuerzo notable. Hemos conseguido que la Comisión Europea autorice un incremento del 50 al 70% del porcentaje de este adelanto. Además, proveemos de liquidez a través del Fondo Español de Garantía Agraria a las comunidades autónomas para que puedan abonar, efectivamente, esas ayudas. Ayudas que suponen el 10% del conjunto de los ingresos agrarios del sector, de ingresos de agricultores y ganaderos, que van a beneficiar a 630.000 agricultores y ganaderos. Y, además, en el momento justo, en el momento de planificar las siembras, en el momento de planificar la producción ganadera, en el momento, en definitiva, de proveer, de compra de semillas, de fertilizantes, de piensos, de combustible, que son tan necesarios en el momento actual y donde el sector se ha visto abocado, se comentaba hace un momento, por las consecuencias, evidentemente, económicas de la guerra en Ucrania, de incrementos en materia de materias primas y también energéticos y de fertilizantes, entre un 40 y un 60%. Por tanto, yo creo que es un esfuerzo que realizamos del Gobierno de España.